Para las universidades argentinas poder contar con la red universitaria de género que es la RUGE ha sido un paso muy importante porque nos permite institucionalizar el trabajo que venimos haciendo las universidades nacionales que tenemos protocolo contra la violencia sexista en nuestros espacios en relación a la tarea de prevención de la violencia y en el avance hacia el horizonte de universidades libres de violencia que es lo que queremos lograr. Nosotros entendemos que el derecho a la educación en este país está atravesado por múltiples dimensiones y que la violencia es algo que enferma, algo que deja a nuestras estudiantes y nuestras compañeras profes y de claustros administrativos y de servicios con imposibilidad de cumplir derechos. Entonces, bueno, los protocolos vienen a ser herramientas que ayudan en ese sentido y poder juntarnos las universidades nacionales para discutir política universitaria en relación a la violencia de género en relación a la transversalización de la perspectiva de género y a la garantía de derechos para tener universidades más democráticas es desde ya siempre un acierto y una alegría. Así que bueno, con ese espíritu venimos hoy a Río Cuarto. Y en su caso, ¿cómo fue el procedimiento, el proceso, el trabajo para elaborar este protocolo que aplican en Entre Ríos? ¿Cuánto hace que está vigente? Bueno, hace... lo tenemos aprobado desde diciembre de 2017, o sea que en este diciembre vamos a cumplir dos años de tener el protocolo. Fue un trabajo muy arduo, muy difícil, no porque no estuviéramos convencidas de que había que hacerlo, sino porque a la Universidad de Argentina le cuesta pensarse como productora de violencia. Generalmente es más sencillo pensar que es una caja de resonancia de algo que ocurre afuera, de algo que tiene que ver con la sociedad, y no pensarse en el lugar de la productora, de que también en la universidad habitamos la universidad personas que no dejamos nuestras historias por fuera, sino que también las traemos a la universidad y que también dentro de la universidad se dan situaciones que tienen que ver con el poder, situaciones de desigualdad, de poder, de desequilibrio, de poder, que, bueno, impactan en las subjetividades de esta manera. Entonces el proceso no fue sencillo. Fue comenzando con aprobaciones de cada facultad, las facultades fueron aprobándolo y debatiéndolo, discutiéndolo primero en sus consejos directivos, hasta que pudo llegar al consejo superior, que fue la madre de las batallas, y pudimos tener en diciembre de 2017 nuestro protocolo, que está en sintonía con los protocolos de todas las universidades, y bueno, y con este horizonte que te decía al principio, de que la universidad sea un lugar donde podamos venir a trabajar, a estudiar, a investigar, a hacer extensión, en libertad.